PERMISO PERMISO Ustedes tienen que ser siempre educados y pedir permiso ¿Entendés? Porque si no pedís permiso Es un mal educado MANGA DE MUTO No puedo Eh, lo de todo bien está de más Todo re bien, mi rey ¿Vos todo bien? Una pregunta, ¿tú me ves o soy invisible para ti? Yo te veo, te veo Pero te veo con unos distintos ojos A lo que te ven los demás, bebé ¿Cómo que veo con unos distintos ojos? Te veo con ojos distintos, ¿entendés? Porque vos provocás cosas en mí que nadie más provoca, bebé ¿Pero cómo que yo provoco? Estoy totalmente enamorado de vos, loco ¿Así querés que te lo diga? Mentira No, para nada, mi amor Yo soy un tipo difícil Me vas a tener que rogar si querés conmigo No, no Estás odiado porque yo también soy una chica difícil No, no, pero yo soy más difícil ¿A ver qué tan difícil sos vos del 1 al 10? 100% te dejo en la frenza No, pero decilo ¿De 1 al 10 qué tan difícil sos? Uf 10 ¿10? Ah, la mierda Bueno, si sos más difícil que yo Yo soy un 2 Pero bueno, algo es algo Soy bastante difícil ¿Me escuchaste? ¿Qué onda? Eh, ¿qué onda vos? Dinosaurio No me la contés que sos el... El negro dinosaurio El negro dinosaurio El negro dinosaurio ¡Gracias!